Partida a muerte, amigo ¿Dónde estás? ¿Es con bicicleta? ¿Es con bici? Sí, creo que es con bici, ¿eh? Hay que saltar por ahí, creo que esto no se va a poder Esto va a ser más complicado de lo que tú crees, ¿eh? Esto no se va a poder, amigo Uh, mira, 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 sí, sí, se puede, sí, se puede, nada más que tú ¡Uy! Ya me morí yo ¡Ah! No saltaste Te voy a ayudar a parar ¡No, no me hagas eso! Matar a un enemigo en los 30 primeras ¡Ah! Que no nos podemos matar, ¿ya viste? No, no me mates No, no nos podemos matar Oye, ¿esto cómo se sube? Esto, esto... a ver, a ver A ver ¡Escale! No, esto es imposible ¿Dónde me trajiste? ¿Tú? ¡Escale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo nos morimos ahí? ¡Ja, Dios! Yo me voy yo así caminando ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué tal si no era con bici? ¡Ja, ja, ja, ja! A lo mejor va a ser una distracción ¡Ah! Se cae abajo de ti ¡Y este se avienta! ¡Ay, no! ¡Ah, ja, ja, ja! Creo que no es con bicicletas, ¿eh? ¿A qué puedo saltar? No Creo que nada más son para... Ahí es por el banquito Para distraerte ¡Ja, ja, ja, ja! O para los que se llegan a caer Tal vez se pueda hacer en bici Pero es eso No, no creo Este salto no te lo hace en bici Es que sabes que tú Estás eligiendo los parkour para pros Es que donde los eliges no... No son para gente de nuestro nivel Es que somos pro, amigos Es que sí, son para bici Pero estos son para los que saben... O sea, bastante, bastante de bicis y eso No, amigo Esto no lo pasan en bici Sí, sí Yo he visto unos tipos que hacen una de locuras Pero esos tienen hacks, acuérdate No No, sí, esto es para... Yo creo que sí lo pasa alguien con bici O sea, los pros sí lo pasan con bici, creo Ya estoy en la basura, ¿eh? Sí, por eso te digo que los pros deben de hacerlo con bici A lo mejor te da la elección, ¿no? Para hacerlo con bici o para hacerlo caminando Espero que... Oye, oye, ¿por qué no salta? Ah, por el cuchillo asqueroso Quítate el cuchillo Qué asco de porquería Y es que no saltaba por el cuchillo Ahora no me deja subir una bicicleta Ahí estamos Ahí está Ahí estamos Si es que el cuchillo asqueroso Ahí está, ahí está Me destrozaba la vida ahí Yo lo traigo en mano Ahí estamos Perfecto Ahora para acá Ahí está Pues poco a poco voy subiendo No sé dónde vas tú Yo también Estoy en las estructuras de piedra No sé cómo se llaman estas cosas Está difícil esta parte Uf, ahí está Estás en las pirámides de Teotihuacán Son tubos Ah, de hecho, hablando de pirámides Uy, uy, uy ¿Qué cosa? Es que aquí hay electricidad ¿Te moriste? No, 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 no ¿Cómo sabes cuál es la electricidad? Es que esto en una partida anterior que grabamos ¡Ay! Me caí en los botes de basura No, me electrocutó Ah, era como un transformador Sí, 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 sí Como un tipo de motor Sí, sí, ya sé cuáles son O algo así ¡Vamos! ¡Vamos! Sube Vamos, vamos, vamos ¿Puedes hacer el cuchillo en la mano? ¡Uy! Me electrocuté pero caí adentro Oye, ¿por qué no salta este inútil? O sea, no quiere saltar Le da miedo Vamos Es temeroso Vamos a saltar antes No, pero ¿por qué? Ya la... Se escucha en el video Cuando le doy a la barra espaciadora Y no salta O sea, no quiere Te veo, te veo Te echo porros desde aquí, amigo Ahí está Sí, se puede Le tengo que dar desde la mitad Una cosa impresionante, ¿eh? A ver, por aquí Ah, era por abajo Ahí estamos O sea, no es complicado El problema es que luego se volvía loco Para saltar la criatura, ¿eh? El problema no es quererte El problema es... ¿Cómo va? El problema es amar El problema es que... Amar te duele ¿Viste esa película? Amar te duele No Es una película viejísima No, no te caigas La ponían siempre en las escuelas Tranquilo Creo que ya llegué ¿O qué es esto? Uf, yo estoy aquí en los botes de basura Uy, te veo allá abajo ¿Qué estás haciendo? Ya llegué ¿En serio? Ya llegué Aquí hay armas No, puede ser Ya llegué, amigo Ya llegué Déjame llegar, déjame llegar Y ahorita hacemos eso Sí, sí, sí Ah, déjame llegar Esto es fácil ¡Era, tú! ¡Te transforma! ¡Ah, ya te pillaste! Te disparen Si no cuando yo llegue a otras Te voy a tirar también Te disparen el pie No, no, ten cuidado Nada más era para calarlo ¿Vamos? ¿Aquí cómo lo hiciste? ¿Subiste o qué hiciste aquí? ¿Dónde estás? Ah, sí, subí ahí En los tubos Sí, sí, ahí sube Vamos Tubitos No sean malos con Max Ahí te veo, ahí te veo Tubitos ¿Y aquí me electrocuto O nada más paso de frente? Tú aviéntate Porque te vas a electrocutar De todas formas ¡Oh! ¡Qué buena! No te esperabas esa, ¿verdad? No A ver aquí Tú, ahí, espera, espera, espera No, no, tranquilo Déjame llegar Nunca hemos terminado un parkour realmente Y nos matamos con tanques No nos podemos matar con tanques Espera, espera, espera Yo aquí, yo aquí Oye, ¿me puedo yo subir a tu tanque? A ver, a ver Sí, sí, sí Y vencemos al juego A ver Era para que te subieras desde hasta allá arriba ¿Cuál? Ah, pero no, no, no Pero súbete Pero me puedo subir yo, ¿no? No ¡Oh! ¡Te vas a ir! ¡Ah! Para abajo No, pero no te voy a disparar No, no, no Oye, pero los jets ¿Cómo se utilizan aquí? Pues no pueden salir Sí, sí podemos Vamos a sacar uno Vente, vente, vente Vamos a sacar uno Vamos a subir a este Voy a hacer parkour con el Quita, quita Quita ese tanque Limpia la zona Y creo que yo lo puedo despegar A ver ¿Y estas porquerías que están aquí? ¡Sáquese de aquí! ¡Vieron, explotan! Así explotan ¡Opa! ¡Boom! ¡Qué buena! Oye, si vamos a la ciudad Es que no tiene sentido esto Ya acabamos el parkour Estaba muy fácil, ¿no? Este sí estaba fácil A ver, yo quiero saltar por ahí Nos sobran todavía cuatro minutos ¡Ey, cole! Era nada más a pie Oye, pero yo creo que está hecho Para que lo hagas en bici Yo creo que... A ver, vamos a intentarlo Yo no creo poder, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo voy a... ¿Sabes qué voy a intentar? Yo voy a sacar el jet Y a ver hasta dónde me deja ir Esto no se puede destruir ¡Qué falso! ¡Ah! Déjame sacar el jet Déjame sacar el jet A ver, ¿dónde pasé? Aquí, aquí Quiero ver si se puede con las bicis Pero es que está realmente difícil Realmente está muy fácil No, con las bicis ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¡Oh, te veo! Mira cómo lo estoy despegando ¿Ya viste? Sí, sí, sí Verticalmente ¿Por qué? A ver ¿Cómo cambio la perspectiva de esas cosas? A ver Con las flechas A ver No No se puede esto H No ¿Cómo cambio la... 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 Esas cosas? ¿Eh? Aquí necesito otra cosa No me deja... No me deja misiles No me vayas a matar No, no, no Estoy intentando cambiar la... Los tubos esos A ver... ¡Salta! No se puede Con la H ¿No se puede saltar hasta acá arriba? Es imposible Eso Mira, mira, mira ¡Uh! Estoy intentando cambiar esta porquería Hizo un 1360 En el aire No me lo puedo creer ¿Puedes subir? No, no, no Como que me quedé enganchado aquí Pero... No, no Yo llevo el jet Pero no sé qué hacer O sea, no sé cómo Cómo activar eso Nunca había podido yo activar eso En el modo de un jugador Pon aquí como rampa Para poder subir ¡No! Me caí, me lancé Y me... Me estoy cayendo No, no sabes lo que acaba de pasar Me bajé del avión Y me choqué con él mismo Creo que se puede con las bicis Nada más que no somos Lo suficientemente profesionales Para hacer esto Es que, ¿cómo se puede subir esto? A ver Quiero intentar, a ver Esto es para pros Pero de bicicletas Vamos Es que no se puede subir ¡Ah! ¡De lado! No sé qué abrir Abrí esto De lado, de lado Espérate Creo que ya lo tengo, ¿eh? De lado, de lado Trata de lado A ver A ver este para allá ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Está complicado, ¿eh? ¡Ah! ¿Crees que se pueda? Yo realmente dudo, ¿eh? No creo que se pueda esto Realmente yo dudo bastante Que se pueda esto Es que en PC es muy complicado Porque tienes que apretar Muchas teclas Para hacer las mismas animaciones Que en control No necesitas ¿Qué te permite? En control con Cuatro dedos Ya haces lo mismo Con tres dedos Haces lo mismo Que aquí en GTA necesitas Con cuatro Mira, mira Cómo me quedé aquí ¡Wow! Sí, sí Ahí creo que puedes hacerlo, ¿eh? Oh, espérate, espérate Que si me subo así Como está la bici ya A ver No, pero ¿Por qué te mueves? Inútil Creo que hay que entrar De lado A ver A ver, a ver, a ver Es que yo creo que esto está hecho Para que se pueda persona, ¿eh? ¡Uf! De caballito No puede ser esto posible Y se baja mi personaje solito A ver Creo que no se puede ¿Sabes qué? Me gustaría que en GTA Que te pudieras pasar cosas entre O sea, que yo me subo aquí arriba Que me la avientes Ahí te va la bici A ver Es que no tiene sentido No se puede, no se puede No se puede Vamos para arriba Vente, vente Tienes el cuchillo, ¿no? Hay que pelear hasta allá arriba Vamos a hacer pelea de cuchillos Vamos, vamos, vamos Rápido, tenemos pocos segundos Espera, espera, espera Vamos No, súbete Mejor bágate, bágate ¿Cómo que seguro quieres salir de la sección, no? ¿Cómo que no? Hay que pelear ¿Por qué nunca me avisas? Siempre eres bien tramposo Vamos Vamos, vamos Cúchale, cúchale Córtale, córtale Toma, perro Córtale ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Córtale, córtale, córtale Navajero, navajero Te lo vas a perder Porque creo que eso te quita Ah, primer lugar Ah, que es porque estabas más cerca de esa porquería Mata a un enemigo en los primeros 30 segundos Objetivo fallido Ah, que tenía que matar a alguien en lugar de Te lo maté Ah, pero me dieron 80 mil dólares Estás loco, mira Sus, sus, sus Te volviste loco Like y favoritos